Paco era un niño normal. Le gustaba leer, iba al colegio por la mañana y por la tarde jugaba con su perro. Pero nadie podría imaginar lo que le pasaría aquella misma noche. Mientras dormía, un ruido lo despertó. Se acercó a la ventana y vio algo a lo lejos. Una luz y una humareda. Se puso sus botas y fue corriendo hacia el lugar. Al llegar allí descubrió un objeto extraño, lo que parecía una nave extraterrestre. Temeroso, se fue acercando hacia la nave y se retornó. Se sentó un rato para tomar aliento y detrás de sí se abrió una puerta. Mientras estaba en el suelo, alguien se acercó. Asustado, se preguntaba qué era aquel ser. Pero para su sorpresa, era un humano. Antes de que pudiese levantarse, el hombre lo agarró y le dijo algo al oído. Tú serás el siguiente. Yo me vuelvo a casa. Lo lanzó al interior y la nave despegó a toda velocidad. Al día siguiente, las noticias hablaban sobre la reaparición de un niño desaparecido hace 50 años y la desaparición de otro niño, Paco. Quique era un niño normal. Le gustaban los videojuegos.